Saludos y muy buenas tardes, domingo, matinal, día lluvioso, día gris, pero bueno, es lo que toca, decimoquinta jornada de liga, el choque entre el recreativo de Huelva y el Lorca, un Lorca que viene hoy de rojo completamente, lo están viendo ahí saltar al terreno de juego y un recreativo de Huelva habitual, blanco y azul, como ven, las gradas pues semipobladas, hay mucha gente metida en los vomitorios porque está lloviendo, hace frío y la verdad que en este mes de noviembre en el que nos encontramos, alguna vez lógicamente tenía que llover, 20 de noviembre, día en el que nos encontramos pues va a afectar al propio partido, yo creo que a los jugadores les va a afectar más el viento que la lluvia porque el viento siempre es mucho más perjudicial, no es que esté lloviendo muy, pero que muy fuerte, pero va a afectar. Bueno, vamos a saludar a Pachi Mancebo, nuestro comentarista, Pachi muy buenas. Buenos días, lo que yo decía, el viento molesta más que la lluvia, ¿no? Sí, y más este viento, ¿no? Que es racheado, que si lo tienes en contra te cuesta mucho para afrontar el partido, pero sí que es cierto que son dos condicionantes, tanto la lluvia como el viento, que puede perjudicar el juego tanto de un equipo como de otro, no solo de uno, siempre nos culpamos, ¿no? De que nos perjudica a los dos. Claro, por eso, siempre decimos, ¿no? Perjudica a uno, pero no, realmente perjudica a los dos, yo creo que va a estar el césped muy rápido. Está mejor, ¿eh? Sí, está mucho mejor. Este no es el césped de agosto. No, no, y dentro que cae pues bienvenida la lluvia, ¿no? Que hace falta. Algún día tiene que llover, yo creo que es la primera jornada que nos ha llovido aquí. La verdad que sí. Hoy gran rival, ¿eh? Gran Lorca, yo creo que de lo mejorcito que de momento ha venido aquí, ¿eh? Sí, yo he estado mirando... El equipo está hecho para ascender. Claro, yo he estado mirando algo las estadísticas, como visitante solo ha perdido un partido y prácticamente es un equipo muy fuerte, yo creo que... Ha sido tres partidos en liga, creo. De 15 que lleva y solo uno con el Murcia, creo, en casa. Sí, 2-0 perdió como visitante, pero yo creo que va a ser un equipo muy fuerte y el recreativo lo va a pasar bastante mal. Bueno, el once, los once que ya los tenemos en nuestro poder por parte del recreativo de Huelva y dos variaciones. Va a estar Ubay Luzardo, que por fin está en el once titular por el sancionado José Alonso, el recre con Arturo bajo palo, Iván Robles, Ubay Luzardo, Manolo Bonaque y Javi Cantero en defensa. Línea de doble pivote para Jesús Vázquez y Rafa de Vicente. Pavón ha cambiado el dibujo táctico del equipo, Núñez por la derecha, Miguelito por la izquierda e Iván Aguilar. Y Fran Machado, Fran Machado que va a ocupar el sitio de Antonio Domínguez, aunque Miguelito de momento es el que va a actuar en banda izquierda, es el que compone el once titular del conjunto recreativista. En Lorca, como les decimos, de rojo, acaba de arrancar el partido con Dorronzoro de portero, Pina y Pomares en las bandas, Molo y Antonio López como pivote, Bustos y Polei en el doble pivote, centro del campo, banda derecha para Javi López, banda izquierda para Urco Arroyo, que lo conocemos de sobra de su paso por el San Roque de Lepe, Noguera y Chumbi. Cuidado con Chumbi, que está muy pero que muy enchufado y es un futbolista muy pero que muy peligroso. En los banquillos, por parte del recreativo de Huelva Vichy, el portero suplente, esa pelota que la sacaba en este caso Pina, acompañado por Antonio Domínguez, Manu Ramírez, Rubén Mesa, Manu Torres, Ernesto y Sedeño. Buena noticia para Sedeño, que después de varias jornadas en la grada, vuelve a entrar entre los habituales, al menos está entre los 18 elegidos, que bien estaba intentando tocar ahí el conjunto recreativista, el banquillo del Lorca con Miquel Fernández, David Robador, Albir Súa, Borja García, Borja Martínez, Carlos Martínez y Ongu. Cuidado, hay ocasión para el recreativo, intentaba ahí enlazar jugada Antonio Núñez. De momento ha salido enchufado el decano del fútbol español, importantísimo ser capaz de encadenar. Cuidado esa pelota, se quedaba mordida. El rechace, la dejada de Manolo Bonacchi. Cuidado con el césped, que en algunos casos puede estar muy rápido, pero en otros casos, si sigue lloviendo, puede haber algún que otro charco, que creo que no, porque tampoco ha llovido mucho, ha llovido, pero no lo suficiente como para que haya charcos en el terreno de juego. Dos novedades, Pachi, en el once del recre, Fran Machado y lo de Ubay más habitual, porque un central teníamos que tener y era el central lógico. Sí, con las numerosas bajas, pues tiene oportunidad Ubay y Luzardo. Por fin para él, es su debut aquí en el colombino. Yo creo incluso de demostrarlo lo que puede dar al recreativo. Yo creo que es un jugador interesante. No sé cuáles son los motivos por los que no ha estado jugando, quizás por bajo rendimiento o porque quizás el entrador no ha contado con él, pero sí que es verdad que es un jugador que puede dar mucho. A Ceballos no le gustaba mucho. Lo utilizó, creo, con el Villanovense por el juego aéreo y otro partido más fuera y ya no lo utilizábamos. Sí, yo me di cuenta de ese tipo de encuentros. Para un tipo de partido especial. Muy concreto. Yo espero que sea un jugador más completo, que solo sea un jugador que vaya bien por arriba y en tema de estrategia. Cuidado esa pelota, Antonio Núñez, que bien ha golpeado. En el minuto dos de juego ya llegó. La primera aproximación por parte del conjunto recreativista. Un balón que quedaba ahí dividido entre Pomares, Iván Aguilar y el propio Antonio Núñez, Julio Algar, como técnico del Lorca. Y por cierto, nueva jornada. Cuidado ahí que golpe se ha llevado Pomares con Iván Robles por quinta jornada consecutiva. Pavón tiene que estar en primera línea de grada. No puede estar en el banquillo y eso, lógicamente, de nuevo afecta. Hay profesionales en el terreno de juego, pero el que lo manda tiene que estar en la grada. La imagen del entrenador es importantísima verla en el banquillo. Cuando un jugador comete algún error y mira, siempre sabe que el entrenador está ahí para tomar las medidas o para decirle las consignas que tiene que llevar en cada momento. Y yo creo que no tener pavón en el banquillo es un punto negativo. Bueno, buscaba la bola ahí Iván Aguilar con la pareja de centrales, con Molo y con Antonio López de cabeza. Jesús Vázquez, el balón dividido lo tiene que pelear ahí. Iván Robles le pita en falta a Urco Arroyo. Un Urco Arroyo que hace tres o cuatro temporadas estuvo en el San Roque. A mí me gustaba mucho este futbolista. Sí, un jugador que, de hecho, bueno, está en el Lorca, ¿no? Estamos hablando ya de un equipo potente de esta categoría. Por sus cualidades y por su capacidad física puede jugar perfectamente aquí y lo está haciendo a un nivel bastante alto. Balón arriba, Iván Aguilar, el que salta, se la ha llevado con la mano, yo creo, ahí, Fran Machado, pero el árbitro dice que tiene que seguir la jugada. Se quejaban ahí los jugadores del Lorca, que el capital chino, ojalá viniera un chino de esto para nosotros, porque ha metido mucho dinero ahí en el club murciano y ha colocado al Lorca ya la pasada temporada. Estaba cerquita de estar entre los mejores, pero con la inyección de dinero. Creo que está en el staff técnico Juan Ignacio Martínez, el que ha sido entrenador del Getafe y del Levante, entre otros. Sí, pues... Estaba en el staff técnico, ¿eh? Del Lorca. Pues la verdad, yo he coincidido con los chinos subiendo en el ascensor, ¿no? Y estaban mirando la marisma y, por lo visto, le estaba gustando. A lo mismo, a ver si dejan algo para que venga por aquí. A ver si dejan algo. La pelota, Iván Roble, el que quiere ponerla en banda. El Jumilla también, ¿eh? Por cierto, el Jumilla que ganó también en el día de ayer con capital chino. A ver si los chinos se animan al fútbol español y, sobre todo, a los clubes modestos. Como uno de ellos, el recreativo de vuelo intentaba hacer la pared a Antonio Núñez con Iván Aguilar. De momento, Pavón que coloca en el esquema a Miguelito por banda izquierda. Fran Machado. Yo creo que ha modificado, sobre todo, una variación táctica clara de Pavón a Alejandro Ceballos. Es que Pavón practica más el 4-4-2. Prefiere más detener a doble pivote con Rafa de Vicente y Jesús Vázquez en este caso. Danimo Lina cuando está. A colocar solo a Jesús por delante de la defensa. Y luego dos puntas arriba, claro, ¿no? Sí, yo supongo que le querrá dar algo más de consiguidad en el centro del campo. Para poder presionar y robar ese balón y tener más salida. Sí que es verdad que Iván Aguilar la referencia arriba. Y Fran Machado se moverá en esa media punta, ¿no? Muy importante yo creo que es la actuación de Miguelito. Yo creo que... Ahí va. Magnífico el pase. Perdona. Tenía que meter la pierna. Antonio López ante la llegada. Cuidado ahí. Se le ha caído Iván Aguilar. Antonio López. Miguelito está siendo el artífice en los últimos partidos. El que pide el balón. El que mete los pases interiores. El auténtico crack de medio campo hacia adelante. Claro. Aún así, teniendo esa posición, ¿no? Tan pegado allí a la banda izquierda. Quizá un jugador que venga... Yo lo prefiero de media punta, ¿eh? Sí. Y aún así aparecerá mucho más por ahí, ¿no? Y yo creo que la profundidad la daremos más por esta banda con Antonio Núñez. Iván Aguilar. Iván Robles, perdón. Para Fran Machado le devuelve al propio Iván Robles. Balón dividido se la quitó. Al final, trastabillado esa pelota. Se la tiene que sacar de en medio. Retrasaba el cuero. Busto. Busto parado. Ronsoro. Balón arriba. La peleaba. Javi Cantero. Javi Cantero con Manolo Bonaque. Manolo Bonaque. De momento no ha empezado mal el recreo. Pachi. No, y por las declaraciones, ¿no? Del entrenador del Lorca que decía que era un equipo recreativo, un equipo a batir, un equipo... Los rivales no se fían del recreo, ¿eh? A pesar de estar donde está, ¿eh? No se fían porque conocen a la mayoría de los jugadores, ¿no? Yo creo que tiene un potencial altísimo. Que después como equipo, como grupo no esté funcionando, yo creo que tarde o temprano tendrá que funcionar. Tendrá que volver a ser, aunque lo diga de esta manera, ¿no? El recreo de Ceballos que hubo algunos partidos que lo hizo espectacular. Y yo creo que volverá a serlo. Los jugadores están ahí y tarde o temprano se adaptarán al sistema de juego del entrenador. Bueno, fallo ahí en la triangulación por parte. También falla Miguelito en ese pase interior para Iván Aguilar. De momento imprecisiones en uno y otro conjunto. Vuelve a fallar el Lorca. Iván Robles para Miguelito. Miguelito le pone el pase. ¡Qué bien! Ahí no la leyó. No lo leyó en este caso Iván Aguilar que le dijo que se esperara, sobre todo a la hora de meterle ese pase en profundidad. Porque estaba rozando el fuera de juego y lógicamente ellos ponen la defensa muy pero que muy avanzada. Fallo también ahora en este caso de Pina. Hay imprecisiones, muy poquito público. Pero hoy lógicamente los que estén en zona de fondo, ahí vemos a la gran admiración. Y la zona de goles son unos auténticos valientes para cómo está la mañana. La verdad que cuesta. Cuesta un día de estos venir, ponerse ahí en la grada y sufrir con lo que se sufre. Cuidado la pelota ahí. Chumbi para Urco Arroyo. Urco Arroyo se le tira al suelo. Ahora intentaba sacar el pase atrás para Chumbi. Menos mal. Estuvo atento la defensa del conjunto recreativista. Manolo Bonaque en el repliegue. Cuidado con este Lorca. Que si es capaz de ponerse por delante en el marcador. Se lo va a poner muy difícil al Recre. Y ya sabemos que el Recre es un equipo muy tocado anímicamente. Intenta avanzar ahora Miguelito. Ahí atrás está villado. Miguelito, ahí hay falta, hombre. Ahí no le pita falta. Para mí sí hay falta. No la señala el colegiado, que no lo decíamos anteriormente. El extremeño Manuel García Gómez. Asistido en las bandas por Fernando Miranda Núñez. Y Manuel Ángeles Moruno Gala. Va a centrar. Cuidado la pelota. La intentaba meter con peligro. En este caso, Javi López puso el cuerpo. Javi Cantero. Cuidado con este Lorca. Que si ya tiene confianza de estar arriba, como ellos marquen primero, el partido está casi listo. Sí, además, en este caso el Recreativo ha salido fuerte. Y yo creo que esa intensidad irá bajando tal como va transcurriendo el partido. Y el Lorca se irá haciendo dueño del juego. Hay que tener mucho cuidado. Yo supongo que este equipo estará allá arriba por algo. Y supongo que su potencial es altísimo. Ya, por ejemplo, ya está jugando más en la mitad del Recreativo. Ya está avanzando en línea. Está mejor posicionado. Y no está dejando tampoco ningún contrataque. Así que se ve. Se nota. Se nota porque está arriba. Claro. Es que es un equipo de más... Para mí es candidato. Es un equipo, la verdad, que es muy duro de debatir como visitante. Yo no sé cómo jugará en casa, pero sí que es verdad que como visitante ha sacado muchísimos puntos. Solo en ese derbi, como decíamos, en ese partido ante el Murcia, es el único que ha sido capaz de ganarle. Y el Murcia, precisamente, no está bien en la presente Campeñá. Cuidado con el saque de esquina. Favorable para el Lorca. Balón para Arturo. Bien ahí, Arturo. Blocó la bola. Intenta salir a la contra rápidamente. Cuidado. Puede ser buena jugada. Puede ser buena jugada. Ahí Antonio Núñez. El balón ha salido dividido. Pero ahora vuelve a ganar Antonio Núñez. Y superioridad del conjunto recreativista. Pelota para Fran Machado. Banda izquierda. Ya repliega el Lorca. Tiene que sacar el disparo. Al final mordida. Mordida, mordida, mordida. La pedía Miguelito. La pedía Miguelito. En la otra banda no ha estado bien el recre. No ha estado bien porque teníamos superioridad en esa contra. Es que cuando se hacen contraataques rápidos y... Hay que abrir rápido. Hay que conducir tanto. Claro. Los pases tienen que ser mucho más precisos. Tienen que ir con mucha más velocidad. Y en este caso, pues... El fallar o no tener esa precisión. El pase hace que el contraataque no sea efectivo. El Lorca. Cuidado que bien en la presión. Ahí Jesús Vázquez. Al final le pita a falta Jesús. Le pita a falta Jesús. Sobre Pumares. Enfada. El capitán recreativista. Le había ganado ya la posición Jesús Vázquez. Al propio Pumares. Pero no lo vio así. El colegiado de la contienda. El extremeño García Gómez. Sigue corriendo. El electrónico. Estamos ya en el minuto 10 de juego. Y sigue el empate a cero. Entre el recreativo de Huelva y el Lorca. Buen Lorca hoy. Va a tener que hacer un partido realmente muy, pero que muy completo. El conjunto recreativista. Si quiere ser capaz de ganar este encuentro. A uno de los serios aspirantes al ascenso de categoría. Como es el conjunto murciano. El equipo rojillo. En el día de hoy. Aquí en el nuevo colombino. Mañana desagradable. Desapacible. Toca la pelota ya. Pina. Pina. Para Molo. Le presionaba ahí Fran Machado. Pase interior. Buscaba muy bien ahí en el carril del 8. A Javi López. Sigue lloviendo. Es una lluvia fina, pero está lloviendo. Pina quiere sacar el centro. Manolo Bonaque. El rechace le va a caer. Cuidado. Ahí hay peligro. Lo enganchaba. En este caso Urco Arroyo. El exjugador del San Roque de Lepe. Está lloviendo más fuerte. Está cayendo más agua. Sobre todo ahí. En la zona lateral. Estamos viendo cómo está lloviendo más fuerte. Ahora recia el agua. En el nuevo colombino. Y palmas polvulerías. Intenta animar la afición al equipo. Lógicamente. Sí. En un partido frío. Estas palmas ayudan un poco. Sentir el apoyo del equipo. De la grada. Perdón. En este caso he visto ahí una serie de errores que hay que corregir. Pase largo del Lorca. Despeje de la defensa recreativista. Y esa segunda jugada la ha vuelto a recoger el Lorca. Yo creo que los jugadores del medio centro tienen que volver a su posición rápidamente. Para conseguir esa caída del balón. Lo rechaces. Claro. Y que no puedan generar ese peligro. Cuidado. Cuidado. Esa bola intentaba sorprender. En este caso Polé. Y desde su propio campo. Arturo Alcancevero recreativista. Que estaba bien colocado. El balón iba muy bombeado. Y bien ahora por la grada de animación. Se calientan ellos. Y lógicamente también calientan al público. Porque no es que haga mucho frío. Pero la lluvia lógicamente cala. Antonio Núñez. Intentaba meter. Cuidado. Ahí hay juego peligroso. Juego peligroso de Iván Aguilar. Sobre Antonio López. Fran Machado y Iván Aguilar. Fran Machado prácticamente está como nueve. En el día de hoy. Un poquito más retrasado cuando tiene que buscar la pelota. Pero yo lo veo ahí en posiciones también muy adelantadas a Fran Machado. Y yo prefiero ver en esa posición a Miguelito. En el enganche. Chumbi. El que peinaba la bola. Se la intentaba tocar ahí. Cuidado ahí. Ubay Luzardo. Menos mal. Llegó Manolo Bonac. Que Ubay Luzardo no termina de sacar esos balones de rechace. Sería importantísimo para el futbolista que hoy está debutando aquí en el nuevo colombino. Balón en largo. La mata con el pecho. Urca Arroyo. Le está presionando Iván Roble. Le metió la pierna por dos veces. Al final le cae para Pina. Golpea Pina. Fácil. 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 Se pierde por línea de fondo favorable sobre la portería de Arturo. Ellos parecen que han dado un pasito adelante después de los primeros minutos del recre. ¿Es lo que hemos estado hablando? Ahora Iván Aguilar. Iván Aguilar. Que bien mete el pie. Iván Aguilar solo. Va a marcar. ¡No! Para mí no hay falta. Para mí no hay falta de Iván Aguilar. No, no, no. Para mí no hay falta. Cuidado que hay jugada para la polémica. 14 de juego. Iván Aguilar en ese pase interior que metía a Fran Machado. El público se enfada. Yo creo que era una pugna entre los dos. Salvo que lo haya trabado sin querer. Para mí no había falta. Yo creo que fruto de la carrera ha habido algún roce. Pero sí que es verdad que el central creo que iba pasado. Había perdido la posición. Sí, había intentado ganar la posición a una velocidad que después no pudo frenar. Y ahí es donde se produce el contacto. No es porque Iván Aguilar en este caso lo haya pillado. Ha sido el defensa más el que se ha puesto delante y ha chocado con él. Pero bueno, a ver si hay alguna más de esta y metemos algún golito y nos ponemos por delante. Fran Machado. Cuidado, hay jugada ahí para la polémica en el 14 de partido. Para mí, gol anulado, mal anulado por parte del colegiado García Gómez. Que de momento ya ha tenido varias decisiones que han perjudicado al conjunto recreativista. Bien en el robo Miguelito. Miguelito para Rafa de Vicente. Se la está pidiendo de nuevo Miguelito. Sigue Rafa de Vicente conduciendo. Muchos metros para Rafa. El balón para Fran Machado. Ay, a punto estuvo de sacarle el regate. Pero al final la pelota cae para Miguelito. Centro de Miguelito. Antonio Núñez. Qué lástima. Bien por parte del Recre. Dos ocasiones consecutivas. Bueno, el Recre poquito a poco va llegando. Sí. Es que la sensación que da de los jugadores es que tienen una calidad enorme. Este equipo debería estar más arriba. Genera un peligro en cualquier situación y en cualquier momento. No sé. Pero si es cierto que hay partido hasta que se produce un gol. Si ese gol es nuestro, sigue habiendo partido. Si el gol es del rival, el Recre desaparece. Sí, por eso es tanta diferencia, ¿no? Yo creo que no sé si tendrá el equipo algún psicólogo para trabajar este tipo de situaciones. Pero es un equipo que cambia totalmente. Cuidado, se ha hecho daño Antonio Núñez. Se ha hecho daño Antonio Núñez. Ellos siguen jugando. Ahora Pina, el que va a echar el balón directamente fuera. Y Antonio Núñez iba al suelo. Ha chocado involuntariamente con Iván Aguilar. Esperemos que se pueda recuperar el veterano. Jugador del conjunto recreativista. 36 años. Se ha llevado, yo creo, el golpe. Me parece que le ha podido clavar los tacos ahí Iván Aguilar. Pero parece que no es muy importante. Porque Iván le dice a Rodolfo Ortiz y también al fisio que solo ha sido el impacto. Y que Antonio Núñez se va a poder recuperar. De momento está cojeando, sensiblemente cojeando. En este minuto 17 de juego. Se mira sobre todo el muslo. Ahora Rodolfo Ortiz va a mirar a Antonio Núñez. Yo creo que le ha clavado el taco, ¿eh? Le ha llegado incluso a clavar el taco involuntariamente. Pero eso es muy, pero que muy doloroso. Y esperemos que se pueda recuperar Antonio Núñez. Que poquito a poquito está intentando entrar en juego de nuevo. El 7 del conjunto recreativista. Mañana lluvioso aquí en el nuevo colombino. En esta decimoquinta jornada de Liga. Por si acaso Pavón manda a realizar ejercicio de calentamiento Antonio Domínguez. Se va a probar Antonio Núñez. A ver si se puede recuperar. Yo creo que Núñez no va a tener problemas. Para poder seguir en el terreno de juego. De momento está renqueante. Lógicamente eso duele. Y conforme se vaya calentando le irá doliendo menos. Se está echando un vistazo de nuevo Núñez a su muslo derecho. Ha recibido ahí el impacto. Se tiró al suelo Núñez y el OCR. Un jugador que va mucho al suelo a tapar. A punto estuvo de cortar esa bola. Pero lamentablemente venía en dirección contraria a Iván Aguilar. Y terminó golpeando al veterano jugador recreativista. El balón para Arturo. Minuto 18 ya de juego. Lo estamos viendo. Mal partido. Para mí una ocasión y un gol mal anulado a Iván Aguilar por falta. Bueno, ¿qué pasa con el árbitro? Mal el árbitro ya, ¿eh? Una cosa es equivocarte una o dos veces. Otra cosa es pitarlo ya casi todo en contra. Sí, eso. Y sobre todo... En contra del recre. En contra del recre. Yo creo que tendría que quitarse la camiseta amarilla a ver si tiene algún escudo del Lorca aquí en el pecho o algo. Puede cometer un error o dos y uno de bulto. Pero lo que no puede hacer es pitarlo todo en contra del recre. Además, situación en la que para mí no hay falta. Gana la posición, se lleva el balón. Y además porque siempre lo estamos comentando en todas las jornadas que los árbitros este año están dejando contacto. Están dejando mucho jugar. Y este árbitro está haciendo todo lo contrario. Sí, este, por lo dicho, en cualquier situación suele pitar falta, vamos. Va Antonio Núñez en la galopada con Pomares. Sigue Antonio. Se acaba al centro. Aunque muy desequilibrado ya, muy forzado. Tiene que rechazar la bola. Que bien pole y aguantando el balón se va al suelo. Bien Antonio Núñez. Vuelve a robar la bola de nuevo. Antonio Núñez, Iván Aguilar. Paraba el cuero. Para Rafa de Vicente. Dos ronzoros. Se quita la pelota de en medio. De nuevo. Iván Aguilar para Núñez. Cuidado Núñez. Se sigue probando Núñez, eh. Se sigue probando Núñez. Cuidado ahí al suelo. Para mí no hay falta, hombre. Pero si no lo toca, ha saltado. No me gusta este árbitro, eh. No me gusta nada el árbitro. Y vamos a ver por qué se puede calentar el partido. No nos gusta a nadie de los que estamos aquí, tanto en la tribuna como los que están por ahí. Sí, yo creo que ahora mismo no está acertando sus decisiones. Bueno, tampoco vamos a echarle toda la culpa. De momento ya ha tenido una decisión que ha perjudicado al recre, clara, eh. Que da gol. Una decisión importante y lo que hemos hablado, ¿no? Lo que es para el recre ponerse por delante en el marcador, que es un recre totalmente diferente. La pelota se fue larga, golpeaba ahí Polé y la intentaba buscar a Javi López. Javi Cantero que dejó pasar el cuero y balón favorable para el conjunto recreativista. Ahora parece que ha parado un poquito más la lluvia, aunque sigue lloviendo, eh. Tímidamente, pero sigue lloviendo. Y desde luego valientes los que están en la zona de goles y en la zona de fondo. Mucha gente metida en los vomitorios para resguardarse de la lluvia. Y aquí, lógicamente, en la zona de tribuna en la que estamos, si nos recuerdamos de la lluvia con la visera, con la amplia visera aquí en el nuevo estadio colombino. Balón en largo. La peleaba Miguelito. Ahí, dudó Antonio Núñez, pero le cae el cuero para Iván Robles. De nuevo ahí, otra vez, el central. Pero qué le pasa a Antonio López, que cada vez que pelea con Iván Aguilar, tiene complicaciones para correr. El balón favorable para el recreativo de Huelva, Iván Robles. Se la está pidiendo ahí Núñez, se le mueve Núñez, también se le mueve Rafa de Vicente. La pelota al final para Rafa de Vicente. Retrasa para Núñez, va a caer dividido. Bien, Javi Cantero. Cuidado ahora, que el sitio de Javi Cantero hay que taparlo. Ya está intentando taparlo y hay falta. Para mí falta clara y ahora no la señala. El árbitro horrible. Jesús Vázquez intentaba meter el centro fuera de juego a Iván Aguilar. Fuera de juego a Iván Aguilar. El centro de Jesús Vázquez sobre Iván Aguilar. La falta que era clara en este caso no la pita el árbitro. Lo vuelvo a repetir, el árbitro de los poquitos que no me gustan. Porque todos los árbitros que han venido aquí, en líneas generales, no se han complicado y han dirigido bien el partido. Sí, y es eso, no complicarse. Situaciones que se ven tan claras y las dejas pasar o no las pita. Y más siempre se perjudica, en este caso, al recre. Que nosotros somos más objetivos, pero siempre tenemos ese tinte azul que nos hace ver las cosas un poco más en contra del recre. Bueno, la pelota Antonio Núñez se la está pidiendo Miguelito. Amaga Antonio Núñez, se mete por el pasillo interior. Ahora le pegaba con la izquierda. La menos buena, lógicamente, no terminaba de ver la movilidad de sus compañeros. Aunque Miguelito sí se le movió por banda derecha en el 22 de partido. Vuelve a atacar de nuevo el conjunto recreativista. Que de momento a mí me está gustando. No estamos haciendo un mal partido. Teniendo en cuenta la entidad del rival que hay enfrente. Sí, también hemos visto ciertos cambios, ¿no? Desde cuando empezó con Pavón el equipo ahora, ¿no? Te acuerdas aquella movilidad entre los jugadores de arriba. Ya eso no, cada uno en su sitio. Ya no lo hay, cada uno en su sitio. Quizás el que tenga más libertad en ataque es Miguelito, que suele aparecer por zonas interiores. Incluso por esta banda que ahora mismo hacía un desmarque intentando buscar el pase de Núñez. Y Núñez sí que busca más la profundidad. Pero sí están mejor situados, ¿no? No bailan tanto en los puestos y ahí es donde ellos se sienten más seguros y con más confianza. Sobre todo, a mí no me termina de gustar. Miguelito es en banda, pero prefiero que cada uno sepa la posición en la que está. Que cada uno sepa por dónde ataca, por su zona y lógicamente ahí pueda generar peligro. Fran Machado de momento es el que le ha dado la confianza. El técnico Juan Manuel Pavón para acompañar a Iván Aguilar en la punta de lanza. Ataca ya la olla al horca, balón en largo. Cuidado Manolo Bonaque, de cabeza el rechace, que bien lo ha taponado ahí. Rafa de Vicente cae para Javi Cantero. Javi Cantero, ahí hay falta, hombre, lo estaba desequilibrando. Al final termina señalando, bueno, dos noticias, una falta a favor del recre. En el minuto 23 de juego, toca rápidamente ya Javi Cantero. Madre mía, dos balones en el campo. Dos balones en el campo y que repetir, ahí ha estado acertado el árbitro. Javi Cantero, le dice Jesús Vázquez que espere. Que el que va a golpear al final va a ser el capitán. Al final Jesús Vázquez, el que va a golpear a la bola. Estamos en el 23 para 24 de juego. Sigue campeando en el marcador el empate sin goles, 0 a 0. Entre el recreativo de Huelva y la olla al horca. El horca, decimoquinta jornada de Liga. Amaga la primera a Jesús Vázquez, que al final le pega la segunda, pero mal. Se la entrega directamente al contrario. El público se enfada. Manolo Bonaque, de cabeza, bueno, hemos regalado. La hemos regalado directamente. Creo que más que meterla en larga, mejor la tocamos en cortito y empezamos, ¿no? Sí, algo habían hecho ahí, algún desmarque de apoyo. Y no ha salido. Creo que no ha salido, no ha estado seguro. Y al final ha metido un pase de esos que se duda entre darlo en corto, darlo largo y se pierde. Miguelito intenta meter el pase interior. Ahora presionaba. La pelota en larga, cuidado Manolo Bonaque. La mata con el pecho, cuidado con Chumbi, ¿eh? Que Chumbi tiene muchísimo peligro. Buen recorte ahora de Manolo Bonaque. Necesitamos al mejor Bonaque, pero ahora la regala. El balón dividido ha ido con todo Javi Cantero y ha llegado tarde, ¿eh? Ha llegado muy tarde. Y esa sí puede ser, amarilla. Ha llegado muy tarde, le va a avisar el árbitro. Le va a avisar el extremeño Manuel García Gómez, que a la siguiente va a Arturina Amarilla. 24 de partido, llegó demasiado tarde. Lo hizo todo bien Manolo Bonaque, pero luego el envío, el despeje, lo hizo mal porque lo entregó directamente al contrario. Y ahí generó ya el peligro por parte del Lorca. Cuidado este Lorca, venga, balón parado también. Suben los centrales y aumenta el peligro para la portería de Arturo, que coloca su línea defensiva fuera del área. Prácticamente 4 o 5 metros en la medialuna del área del conjunto recreativista. Va a patear Repolet y nos levanta el balón. Bueno, esto no es solo de nosotros. Aquí la mitad nos levanta en el balón. Cuidado, balón dividido. La peinaba ahí, Molo. Casi llega Chumbi, hay que tener mucho cuidado con Chumbi, que necesita muy poco para hacer gol. Sí, de hecho lleva bastantes goles. Es un jugador que ve portería con mucha facilidad, ¿no? Pero más que eso... Gracias a su acierto está el Lorca donde está, ¿no? Sí, está donde está. Y Urco Arroyo, creo que él lleva 7 y Urco Arroyo 5, ¿eh? Sí, creo que... 7-8 él y Urco 5. Que llevan casi... Creo que la mitad de los goles los llevan ellos. Muy importante que Bonaque vuelva a tener esa seguridad, ¿no? No solo en el corte, sino... Luego a la hora de soltar el balón. Eso es. Yo tuve un entrenador que decía, el central que anticipa o intercepta el balón, tiene que jugar fácil. En este caso tenía Ubay Luzardo en este lado. Y no complicar. Claro, y no jugar un pase porque... Porque aparte de que tú te anticipas, tienes el balón, indudablemente la presión del contrario va a estar ahí. Y te va a provocar ese fallo, ¿no? Vamos a ver la ocasión, Rafa de Vicente. Uy, se hartó de balón ahí. Se hartó de balón, le estaba marcando la jugada. Fran Machado también, el desmarque Iván Aguilar, prefirió el jugador malagueño. Cedido esta temporada en el conjunto recreativista. Golpea, con pierna derecha. La pelota se fue muy por encima de la portería de Dorron Soro. Estamos en el 26 de juego. Otro balón en el campo. Uy, por los pelos. Por los pelos no ha caído ese balón. Y a punto de pararse de nuevo el juego. El balón arriba le hicieron la cama. Y a Rafa de Vicente, claro. Falta, no lo dejaron saltar. Al final la bola favorable para el conjunto recreativista. Se enfada Manolo Bonaque. Terminaba de soltar la bola Noguera. Que afortunadamente no está entrando prácticamente en juego. Ni Chumbi, ni Noguera, ni sus hombres de ataque. Ni Javi López, ni Urco Arroyo, los hombres de banda. Ahí el envío de Iván Robles para Antonio Núñez no fue bueno. Afortunadamente, como yo les decía, este es duro. Antonio Núñez aguanta. Y aunque se ha llevado ahí un fuerte golpe de Iván Aguilar. Va a aguantar al menos 60-70 minutos de encuentro seguro. Iván Aguilar, el que presionábamos, lo pasa interior. Que bien ahora hay falta. Hay falta de Jesús Vázquez. Sí, sí, la hay clara, hombre. Esa falta sí que es clara. Noguera se metía ahí entre líneas. Es un jugador también con muchísima calidad. Pone la pelota a Busto. Está buscando ya a Polei. Polei abre juego para Pina. Banda derecha. El Lorca, lógicamente, sabe tocar el balón. Y se lo quiere poner complicado. Javi López a Javi Cantero. Ahora la ha robado muy bien. Miguelito roba ya la pelota. El conjunto recreativista Rafa de Vicente amaga la primera. Cuidado, sin complicarse. Ahí banda, ahí banda. Vamos, llegas, hombre. Creo que llegaba, ¿eh? Yo creo que llegaba Iván Robles, pero se frenó. El balón le pasaba por encima de la cabeza, pero se terminó frenando. Vuelve a reciar la lluvia, ¿eh? Vuelve a llover fuerte aquí en el nuevo colombino. En esta matinal del domingo, Iván Robles, que se ha ganado el puesto. Ahí tenemos al chaval. La confianza de Pavongue. La pelota favorable para el conjunto recreativista. Antonio Núñez. ¿La quiere poner rápidamente en movimiento? No, al final le dice Iván Robles, que se la deja él para que ponga la pelota ya en juego. Estamos a punto de llegar a la media hora de partido. Iván Robles para Antonio Núñez. Antonio Núñez intentaba ir por dentro. Va a aguantar, va a aguantar. Ay, al final le metió la pierna a los justos Pomares. Rebotó el esférico en el propio Antonio Núñez. Y balón favorable para el Lorca. Bajado un poquito en intensidad ahora el partido. El recre salió enchufado. Luego el Lorca le quitó un poquito el sitio. Aunque no terminó de llegar con verdadero peligro. Falta de saque, me han pitado, ¿eh? Que a un profesional le piten falta de saque. Madre mía. Complicado. Falta, falta. Ha pitado, falta. Aún así no ha sacado. No ha sacado bien, porque se lo estaba diciendo el compañero, ¿eh? La verdad que sí. Hombre, el balón está mojado hoy también, ¿eh? Sí. Yo creo que el partido se ha enfriado como el tiempo, ¿no? Como el tiempo. Se ha enfriado y yo creo que Miguelito tiene que aparecer más. Tiene que ser un jugador que esté más importante. Pero ahí volcado en banda lo tiene difícil. Es complicado porque ahora mismo seguramente le estará pidiendo más amplitud para ver si hay más espacios interiores, pero ese jugador tiene que aparecer. Quizás sea mejor llevar a banda a Fran Machado y meter a Miguelito en la media punta, como tú dijiste. Buen, buen, buen toque de Miguelito. Dos ronzoros, demasiado cerrado, pero la pelota iba bien en este caso de altura, aunque la dirección no fue todo lo acertada que quería el propio Miguelito. Corta ya el recre por mediación de Javi Cantero. Este para Rafa de Vicente. Bien tocando el decano. Javi Cantero ahora le presionaba a Noguera. El balón tiene que ser para el recre. El balón tenía que ser para el recre. Lo quiere poner ya rápidamente. Vamos a ver, Iván Aguilar, Fran Machado. Falta de saque. Falta de saque. Lo decíamos anteriormente. Antes lo decimos, antes pasa. Sí. Hay que coger bien el balón, que está mojado, lógicamente. Y, indudablemente, algunas veces los árbitros son muy permisivos en el saque de banda. Se suelen cometer muchas faltas de saque. No se pitan las que se deberían. ¿Los saques de banda hay que hacerlos con pies juntos o ya no? No, no hace falta. Tú puedes abrir pies, ¿no? Sí, sí, no hace falta tener los pies. Lo que, lógicamente, el balón tiene que pasarte de los hombros a la hora de saque. Tú no puedes hacer así. Incluso puedes pisar la línea, que no hay... Falta, claro, ahí. Pero tienes que hacerlo de manera vertical a la línea de banda. Y, aun así, siempre se ejecuta mal. Mal. Con las prisas, porque sacas rápido y siempre se comete ese tipo de falta. Bueno, pues otra falta, precisamente. Favorable para el recreé. Ahora quiere golpear Fran Machado, pero no. Mientras esté Miguelito en el campo, el que va a golpear esa jugada, ese balón parado. Ante la ha metido muy bien Miguelito. Aunque se le fue demasiado cerrada. Hablan Fran Machado y Miguelito. Vamos a ver quién termina golpeando. De nuevo suben los dos centrales del conjunto recreativista. Ibarán Aguilar también, que sube su posición. Los dos laterales, como suele ser habitual. Marcada perfectamente la línea de la barrera de dos. Urca, Rollo y Javi López. Se le mueve Fran Machado. Ahora golpea a Miguelito. Ahora no le pegó tan bien. Ahora no le dio tan bien. Esa bola no se elevó. Cuidado ahora la presión de ellos. Javi Cantero. Menos mal. Ha salido, porque si perdía ese balón era una contra mortal. Tiene que seguir Javi Cantero. Ahora lo ha hecho bien. Hay que ganar la línea de fondo. Bien, pero bien, bien, bien. Lo ha hecho bien, porque la jugada hay que acabarla. Sí, hay que finalizar. O centras o hasta el final tienes que llegar. Sí, con muchos jugadores en la zona. Ellos han presionado muy bien. De remate hay que tener mucho cuidado con los espacios que hay detrás. Finalizar la jugada es fundamental en este tipo de situaciones. Bueno, pues estamos ya en la media hora de juego pasada. Minuto 32 de partido. La lluvia vuelve a parar. Llueve, para, llueve, para. Con mucho viento y, lógicamente, el viento es lo que más se está perjudicando a los profesionales que están en el terreno de juego. Los 22 futbolistas. Jesús Vázquez de cabeza. Quiere pelear la Molo con Iván Aguilar. Le gana Molo. Miguelito, Miguelito para Fran Machado. La para Miguelito. Qué bien la pared con Fran Machado. Le devuelve. Qué calidad ahí. Miguelito intentaba ahí el pase. Pero no le terminó saliendo. Cada vez que se encuentran ellos, ahí hay peligro. Vuelve a robarle a Miguelito. De nuevo el mejor, ¿eh? De nuevo el mejor. La pelota para Rafa de Vicente. Cuidado ahí, Rafa de Vicente. A punto de perder el cuero. Al final se la ha enganchado Noguera. Abre juego. Se queda entre líneas ahí. Iván Robles tiene que retrasar su posición. Urca rollo. Apertura. Cuidado que ahí hay peligro. Mete la cabeza. Jesús Vázquez. Bien, Jesús. Bien, Jesús. Y ahora va el recla a la carga. Partido abierto de nuevo. Va Miguelito con metros por delante. Pero solo tiene tres jugadores. Fran Machado en banda izquierda. Tiene que llegar Rafa de Vicente. Lo va a intentar Fran Machado. Sigue Fran Machado. Nada. Al final la pierde. Mal, 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 mal. Partido está roto, ¿eh? Partido parece en los últimos cinco minutos del encuentro. Urca rollo ahora. El que inicia la jugada. Le está presionando Fran Machado. Bien el recla en entrega, ¿eh? Se puede perder el balón, pero luego hay que recuperarla. Sí, y en este caso el... El propio Fran que la ha perdido. Se ha hecho 40 metros para recuperarla. Pero no se puede perder ese balón con tanta facilidad. Hay que ganar más la línea por banda, ¿no? En este caso ha hecho una conducción interior. Había muchos jugadores acumulados ahí. La única opción que hay es por banda. Entonces se encuentra con jugadores, se encuentra con defensas y no es posible progresar para, por lo menos, generar el peligro que se presuponía en la jugada, ¿no? Yo creo que el ataque por banda hubiese sido lo más acertado y después centrar a ver si Iván y Aguilar puede coger alguna dentro de área y, por lo menos, asustar al Lorca. Yo creo que el partido, eso, está frío. No se ve esa intensidad que empezó. Pero sí que es verdad que están ahora mejor posicionados. Miguelito cuando entra en el juego... Ahora está apareciendo más, ¿eh? Sí, cuando entra en juego... Se nota. Se nota. Entonces yo creo que las consignas habrán cambiado, ¿no? Habrá que buscar más a ese jugador desequilibrante, ese jugador que tiene ese mejor último pase. Yo creo que la aparición táctica está clara, ¿no? Fran a la banda y Miguelito por dentro. Yo creo que sí, que esa sería la opción, ¿no? O jugar incluso un 4-3-3, que tampoco pasa nada, que juegues con jugadores más adelantados. Así que es verdad que sería un cambio muy importante que Miguelito apareciera más por esas zonas, ¿no? Que estuvimos hablando al principio. Zona entre líneas y, lógicamente, ahí genera mucho más peligro a los nubenses. Se quitó el desmedio, el balón antes de complicaciones, Javi Cantero. Ataca ya el Lorca por mediación de Pina. Pina está buscando a Bustos, a Chumbi, a Polei, a los jugadores de ataque. Bien, gana ahora la partida el propio Javi Cantero. Vamos a ver el cuerpo. Lo intentaba pelear ahí Molo con Iván Aguilar. Ahora le cae al otro central Antonio López. Vaya patabón que le ha pegado buscando a Urco Arroyo. Ese balón no va a llegar. Ese balón no va a llegar. El césped, lógicamente, con la lluvia está muy, pero que muy rápido. Aunque lo buscaba el propio Urco Arroyo en el momento que ha pisado el terreno de juego. Se ha ido rápidamente por línea de fondo. Arturo, si mal no creo, no ha parado nada de momento, ¿no? No, está tranquilo. Está tranquilo. Y que siga. La verdad que sí. Ya lo he dicho antes, ¿no? Al Lorca le está costando mucho. Cuidado ahí. Cuidado. Se ha llevado ahí un golpe, pero sigue el ataque. Rafa de Vicente. Para mí ahí falta, Clara. Se ha llevado un golpe Molo. Y ahora Cartulina Amarilla, creo. Cartulina Amarilla para Pina. Cartulina Amarilla. La primera del partido para Pina. Vamos a ver, Miguelito, que la distancia es muy buena, ¿eh? Fíjate lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Si es Miguelito el que coge ese balón ahí en la media punta... Tiene mucha más claridad. Tiene mucha mejor conducción. Tiene un jugador que tiene mucha más visión de juego. Y quizás es una zona más propicia para que pueda generar peligro. Hemos visto la conducción, ¿no? Una conducción ahí en esa zona tiene que ser mucho más pegada al pie. No puede ser tan... Se le ha ido larga. Al final le ha entrado con la plancha y ha sacado la falta, pero casi la pierde. Ha sacado la falta, pero sí que es verdad que si Miguelito aparece más en esa zona, se puede generar más peligro. Bueno, falta favorable y peligrosa para el recreativo de vuelo. A ver si llega el gol. 36 de juego. Se quita Miguelito y la pide Antonio Núñez. También está Rafa de Vicente. No sé si va a golpear Antonio. Antonio, Antonio, Antonio Núñez. El que va a golpear la bola. Le va a pegar fuerte, seguro. Antonio Núñez siempre suele pegar muy fuerte. La pide el propio Antonio Núñez. El público se da cuenta de que aquí hay peligro. De que hay peligro sobre la portería de Dorron Soro. También el Lorca se da cuenta, coloca. Mira, algo que está haciendo el árbitro muy bien es que está marcando la línea. La falta va a pegarle Antonio Núñez. A las manos. Casi se le escapa a Dorron Soro. A las manos. La lástima es que le pegó a la zona donde estaba el portero. Tenía que haber rebasado la barrera, pero prefirió golpear ahí a la zona en la que estaba. Javi López le estaba presionando ahí. Falta ahora, le pita. Falta de Rafa de Vicente sobre Javi López. Bueno, otra ocasión de peligro, pero la colocó más sobre la zona del portero que es sobre la zona de la barrera. Ataca el Lorca. Intenta sacar el centro. Metió la cabeza Javi Cantero. Banda, 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 banda. Favorable para el Lorca. Me parece que salvo alguna jugada puntual. Al descanso nos vamos a ir con empate sin goles y con todo por decidir. La pelota ya que la va a poner en movimiento. Pina sigue corriendo el reloj. Ahora, cuidado, ahí había falta sobre Rafa de Vicente. El colegiado no la termina de señalar. Señala las faltas que no son y las que son no las termina de pitar. Ahí presionaba Antonio Núñez sobre Dorron Soro. El balón arriba. Javi López no la busca porque, lógicamente, estaba en fuera de juego. Y Miguelito evita que la pelota se pierda por línea de fondo para empezar el partido, para empezar el juego. Pero ahí se equivoca Miguelito, hombre. Hay que conducir más. Lógicamente ha corrido demasiados metros hacia atrás. Y ahora quería pegarle. Ahora quería patear directamente. Para ganar muchos metros por primera vez. Ahora Pina retrasa el balón para Molo. El partido sigue estando feillo ahora. Me gustó el primer cuarto de hora. Poco a poco ha ido bajando Antonio López. El que la toca para Pomares la corta el recreo. Vamos a ver ahora la pelota para Antonio Núñez. Jesús Vázquez. Jesús Vázquez. Nada, no nos sale. La hemos cortado bien, pero luego nos falta claridad de ideas. Nos faltaba claridad de ideas. Poley se le intenta ir para Noguera. A punto de llegar Manolo Bonaque. Javi Cantero mete el cuerpo ahí. Iván Aguilar le ha ganado la partida a Antonio López. Pero la pelota se pierde por línea de banda favorable para el recreo. Iván Robles. No terminan ninguno de los dos equipos. Deslazar juego. Deslazar un poquito de fútbol. Iván Robles intenta buscar a compañeros. Al final la regala porque no la ha metido ni entre Núñez ni Fran Machado. Ahora Chumbi. Que poquito hemos visto a Chumbi. Uy, se le ha caído encima ahí Fran Machado. Se le ha caído encima Fran Machado. El partido está parado. Y un dato curioso. Hay goles en todos los campos menos aquí en Cuelva. Ha marcado el Córdoba B 1-0 a la Roda. Mancha Real 1-0 al Ejido. Partidos que están en juego ahora mismo. La Balona 1-0 al Melilla. Próximo rival del recreo. Murcia 1-0. Jaén 0. Y Extremadura 0-0. Cartagena 1. Qué buena pinta también tiene el Cartagena. El único campo donde no hay goles es el recreo Lorca. Sí. Y por lo que estamos viendo. Tiene poca pinta. Tiene poca pinta. Sobre todo en la primera parte. No sé si en la segunda parte se abrirá más el partido. Fruto del cansancio. En los últimos minutos. Pero sí que es verdad que ahora mismo. Ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Y están los dos muy comedidos. Se están midiendo unos a otros. Nadie es capaz de enganchar tres pases seguidos. No. Aparte que están muy fuertes. En sus zonas defensivas están muy fuertes. Es complicado progresar con equipos. Que están muy bien posicionados. Bueno, Bustos. El que metía la bola ya. Banda derecha para Javi López. Va a medir al otro Javi. A Javi Cantero. Javi López se le mete por dentro. Ahora por fuera. Vuelve a amagar por dentro. Corner. Lo hizo bien ahora Javi López. Le amagó en tres ocasiones. En este caso. Bueno, empata elegido. Uno a uno. En manchar real. Ese resultado no es malo. Para los intereses del recreo. El manchar real está en la zona baja de la tabla. Corner favorable para Lorca. Estamos ya en los últimos cuatro minutos. De esta primera parte. Cuidado no encajar goles. Jugada de estrategia. Balón en largo. Uy, a punto estaba de meter esa pierna ahí. Jesús Vázquez menos mal. Que dudó. Hizo bien porque si no. Podía haberle pegado mal y haberse marcado directamente. Mal Arturo ahora. Mal Arturo. Mal Arturo. El campo está demasiado rápido. Y aunque intentaba sacar el balón rápido para Iván Robles. La pelota iba demasiado larga. Sobre el lateral diestro del conjunto nubense. Da instrucciones ahí. Julio Algarre. El técnico. Bien Uba y Luzardo. Ha aparecido poco Uba y Luzardo. La pelota y Núñez. Nada. Mejor ir al descanso ya. Sí. Mejor descansar. Porque no hay ideas ni en uno ni en otro. Y a ver si algún cambio de posición más que desde el banquillo puede mejorar un poco el ataque del recreativo. Y asustar a este Lorca que ahora mismo... En defensa ellos muy bien. Sí. A mí me ha gustado mucho Bustos que está siempre metido ahí entre líneas. Se abren los centrales, se mete ahí en medio para generar una línea de cinco. Un equipo para estar arriba en caja goles. En 17. Lo que pasa es que hace muchos también. Hace 22. Claro, supongo que es el fruto de arriesgar, ¿no? Es un equipo ofensivo, un equipo alegre. Y los centrales son fuertes por arriba, son fuertes en el marcaje. Es todo lo contrario del Jumilla, ¿verdad? Claro. El Jumilla... Sí, sí, sí. El Jumilla que prefiere estar, estar y esperar a ver si gana 0-1-1-0. Y este Lorca se anima mucho más, ¿eh? Sí, y lo que estaba diciendo, quizás sean jugadores que cuando hay espacio a estos centrales les va a costar más trabajo, ¿no? El llevar a cabo su labor defensiva, pero sí en el uno contra uno, ya hemos visto, ¿no? Juan Aguiliar, cuando ha entrado en el choque en balones aéreos, es imposible. Son jugadores muy fuertes. Sí, muy fuertes. Y es complicado. Yo creo que en cuanto ellos arriesguen algo y haya más espacio, los centrales de ellos sí van a sufrir más. Lo importante, pero lógicamente, podemos jugar a la ruleta rusa como nos pasó en Mérida, como nos ha pasado en otro... Que cuando se rompa el partido, el que acierte primero se lo lleva. Sobre todo, como acierten ellos, se lleva el partido, ¿eh? Porque el reggae no tiene capacidad de reacción. Rafa de Vicente para Jesús Vázquez. Ya está Miguelito ahí metido entre líneas. Esa es la posición de Miguelito para Rafa de Vicente. Metía el pase interior para Iván Aguilar. ¡Ay, mal Iván ahí! Ahora aguantado, a punto ha estado de llevárselo al final Iván Aguilar. Aunque falló en primera instancia. En bolsa el balón con el pecho. Tuvo que bajarse mucho Jesús Vázquez. Este para Rafa de Vicente. Quiere sacar el centro. Rafa, balón dividido ahí. Lo sacó la defensa del Lorca. Ellos están segurísimos. Cuidado Manolo Bonac. ¡Qué bien Manolo! Manolo para Arturo. Arturo, como ve, que ellos presionan. Balón arriba. Quería meter el cuerpo ahí. ¡Que vuela la pelota para Iván Aguilar! ¡Aquí puede haber peligro! ¡Ay, se equivoca! ¡Se equivoca Iván ahí! Tenía que haber aguantado la bola. Quería hacer la pared de cabeza. Con Fran Machado se desespera al público. Pero ¿qué quiere el jugador? Pues hacerlo bien. Lógicamente no siempre sale. Bien Ubay Luzardo en el corte. A punto de irse ya en velocidad. Ahí Chumbi. Mete el balón. Peligroso ahí. Iván Robles. Mal. Iván Robles metía mal el pase. Nos tiene que salir una jugada. Lógicamente para ganar en confianza. Sí. Esto suele pasar muchas veces. Esa falta de precisión en los últimos metros te desespera más que cualquier otro tipo de jugada. Y más cuando quieres que el equipo genere ese peligro que necesita. Que salen dos jugadas seguidas te alivas. Pero en cuanto salga un par de ellas seguramente el recreativo crecerá en ese aspecto y genera mucho más peligro. Buena la presión ahí de Antonio Núñez ante Pomares. El recre también está apretando bien la salida del balón del Lorca. Pomares el que toca ya para Polé y estamos ya a punto de llegar a la finalización de esta primera parte. Quedan diez segunditos. Antonio López el que avanza para Molo. Esto va a acabar aquí porque el Lorca ahora prefiere bascular, bascular, bascular y no meter el pase en largo. De nuevo balón van de izquierda. Se cumple ahora mismo el minuto 45 de juego. Pomares la saca. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Lo decía yo. El Lorca no quería atacar. El recre estaba defendiendo de momento sin goles a racha. Minutitos buenos y otros minutitos bastante flojos de los dos equipos. Pachi. Sí, lo que hemos hablado, la intensidad que hubo al principio se ha ido diluyendo y quizás los equipos se han ido posicionando mejor y midiéndose algo más. Quizás por ocasiones creo que el recreativo ha sido superior, aunque no han sido muy claras, quitando el gol que anuló y después alguna que otra falta. Pero bueno, vamos a ver que... ¿Partido de un gol? Sí, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, sí. Ojalá que seamos nosotros porque si no tiene mala pinta porque no vamos a ser capaces de rebotar. O son de estos partidos que cuando se mete un gol se abre tanto que empiezan a aparecer más goles. Bueno, este equipo se alegre, lo hemos dicho anteriormente. Sí, sí, yo creo que en algún momento arriesgará y yo creo que si quiere estar ahí arriba y tener opciones para estarlo, tiene que ganar este partido. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre. Un Lorca que ha ganado seis de los últimos ocho partidos, ¿eh? Nosotros vamos a hacer pausa. De momento no hay goles aquí en el Nuevo Colombino. Decimos quinta jornada de Liga, Recrecero, Lorca cero. Recreo.